¿Usted se vendría a la cama conmigo por un millón de euros, señorita? Y luego le dicen, ¿y usted se vendría esta noche a la cama conmigo por un euro? Venga, profesor, ¿qué se cree? ¿Que yo soy una puta? Contestación, que usted es una puta ha quedado dilucidado antes, ahora solo estamos discutiendo el precio. Mire, las matemáticas es un lenguaje altamente formalizado, que ha surgido en la historia del género humano a instancias, es decir, para satisfacer las exigencias, básicamente de dos disciplinas, la lógica y la física. En el mundo de la ciencia natural, en el mundo de la física y en el mundo de la lógica, que se caracterizan porque hay constancia en los fenómenos. Y en el mundo de la lógica, además de constancia, lo que hay es inmediatez en las conclusiones. En el punto de partida ya está incluido el resultado, aplicando instantáneamente las leyes de la lógica. O dicho de otra forma, la lógica carece de factor tiempo. Parte 1 de las premisas, silogismo y conclusiones, no hay tiempo. En economía, en cambio, el papel protagonista lo tiene la creatividad empresarial y el concepto subjetivo de tiempo. Hasta ahora no se ha descubierto ninguna matemática que permita utilizar su lenguaje en los ámbitos del tiempo subjetivo y de la creatividad humana. Cuando los economistas matemáticos dicen que en sus modelos está incluido el tiempo, ya veíamos que es una caricatura del tiempo, es una espacialización del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo analógico frente al tiempo subjetivo, no? Ponía simplemente un subíndice en las variables y decía, ya hemos incorporado el tiempo, T1, T2, T3. Pero eso no simplemente era presuponer que el futuro estaba dado y estaba por venir y que el tiempo es simplemente el movimiento, la cuarta dimensión. El movimiento de aquí hasta aquí, a una velocidad dada. Es el concepto, acuerden, de Einstein, del tiempo, la cuarta dimensión. El futuro está ahí, es un porvenir. Yo diría que más que un porvenir es un polvo volver, porque en el universo de Einstein, el universo es curvilíneo, la velocidad de la luz es curvilínea, manda una partícula y después de miles de millones de años volvería a su lugar originario. No tiene nada que ver con la conceptualización del tiempo que estamos utilizando en economía. Por eso en economía no podemos utilizar matemáticas, porque las matemáticas es un corse que incorpora un esquema de categorías conceptuales demasiado simple para desarrollar nuestra disciplina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la clasificación jerárquica de órdenes? Y que un orden puede dar cuenta de los más simples que él, pero no puede darse cuenta ni de sí mismo, de los más superiores. Pues bien, la matemática, a pesar de su aparente complejidad, es relativamente simple y no puede dar cuenta de órdenes tan complejos como la economía, donde se da la creatividad humana y el transcurso subjetivo del tiempo. A veces se dice que el lenguaje matemático es más preciso que el verbal. No es cierto. El lenguaje verbal es igualmente preciso que el más complejo de los matemáticos. Y además es mucho más flexible y puede dar entrada, y de hecho da entrada a la creatividad empresarial y al transcurso subjetivo del tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal ha surgido evolutivamente a lo largo de generaciones y generaciones de seres humanos, cada uno de ellos desarrollando su creatividad. Haciendo un guión de película o lo que fuera. Es decir, plasmando precisamente aquellas realidades que la matemática no puede dar cuenta de ellas. La creatividad empresarial, el transcurso subjetivo del tiempo. Fíjense todas las sutilezas del lenguaje verbal que no se pueden incorporar en el lenguaje matemático. Lo que se sugiere con una palabra, incluso con una mirada. ¿Cómo usted va a matematizar eso? El lenguaje verbal es, en todo caso, igual de preciso y además mucho más general y flexible que el lenguaje matemático. Además, en matemáticas, los pasos intermedios no tienen sentido, salvo el sentido estrictamente operacional. Pasos intermedios y matemáticas, ¿qué son? Lo hemos aprendido en el colegio, en el instituto, ¿no? Lo que está a la derecha sumando pasa a la izquierda, restando. Lo que está en un lugar multiplicando para el otro, dividiendo. Se saca factor común. Es una operativa mecánica. Pero no tiene más sentido que el operativo. Entonces, ¿qué problema hay con el uso de las matemáticas en economía? Que se parte de una premisa y entonces se empieza a operar con los pasos intermedios según las normas de la matemática y se llega a un resultado. El pretender que ese resultado se da en la vida real porque la operativa intermedia es correcta, es un gravísimo error. Puede ser que la operativa intermedia no tenga ningún sentido en términos de teoría económica. Lo vamos a ver cuando estudiemos el multiplicador keynerciano. Los pasos intermedios en matemática no tienen sentido en términos de teoría económica. Solo tienen sentido en términos del automatismo de la operativa matemática. Y esto puede ser que esté totalmente de espaldas a la realidad de lo que sucede en economía. Además, en matemática se cae en el vicio del razonamiento circular. Se utilizan las funciones IF de X y se puede poner la inversa. Si la proyección es biyectiva, X, G, D, Y. Entonces, fíjense, los economistas matemáticos dicen, unas veces dicen que el precio es función de la cantidad que se ofrece y demanda. Y otras veces dicen, no, la cantidad que se ofrece y demanda es función del precio. Pero, ¿en qué quedamos? Dicen, no, no, si el precio sube, usted demanda menos. Ah, bueno, pues entonces ahora lo entiendo. Lo que yo demando depende del precio. Bueno, tiene cierta lógica. Pero, ¿y qué determina el precio? ¿El precio determina lo que usted demanda? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el precio el que determina la cantidad que se demanda? ¿O es la cantidad que se demanda lo que determina el precio? Los economistas matemáticos no lo saben. Utilizan un lenguaje funcional en el que se da la mutua determinación. Nosotros sabemos que todo es genético causal, que hay un origen en todos los fenómenos económicos. La acción humana. Yo valoro determinados fines. Busco medios. En función de eso, demando para conseguir mis fines ese medio. Y al demandar ese medio, al final cierro un trato. Y lo último en la cadena es el precio. Luego son las cantidades demandadas, resultado de mis valoraciones subjetivas, lo que determina el precio. Y no al revés. Yo sé el origen de los fenómenos. El economista matemático no. Cae en un razonamiento circular al utilizar las funciones. Y esto sin hablar del absurdo que supone utilizar el cálculo infinitesimal, ¿eh? Es decir, cálculo diferencial. Pensad que... ¿Qué es la derivada? Concepto de derivada, señores. La derivada es el límite de un cociente incremental. Punto. ¿Sabe usted lo que es el límite? Pues bien, los conceptos infinitesimales no tienen ningún sentido en economía. Porque la economía siempre se hace en términos que llaman los matemáticos discretos. Lo infinitesimal no lleva a ninguna acción. El cambio infinitesimal no lleva a ninguna acción. Lo que lleva a la acción es un cambio significativo que el ser humano valora. Pues por esto sí, por esto no. Ahora infinitesimalmente... Oye, usted se vendría a la cama conmigo por... Esa famosa chiste, ¿no? Un millón de euros, señorita. Y luego le dicen... ¿Y usted se vendía esta noche a la cama conmigo por un euro? Venga, profesor, ¿qué se cree? ¿Que yo soy una puta? No. Contestación. Que usted es una puta ha quedado dilucidado antes. Ahora solo estamos discutiendo el precio. Bien, este famoso chiste demuestra que todas las acciones humanas son discretas. Es decir, no es... Vamos a ver. ¿Se viene usted a la cama conmigo por un euro? No. ¿Por un euro coma cero 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 un céntimo? Oiga, pero qué tonterías dice. Aquí o me convence usted. O pone dinero que sea significativo. Y entonces yo veo la diferencia o si no, no hay trato. Lo vamos a ver cuando estudiemos la teoría de los precios con el guión de Pretty Woman. Toda la matemática infinitesimal basada en crecimientos infinitesimales es la que permite todo el cálculo diferencial. No tiene ningún sentido en su aplicación en la ciencia económica. Porque la ciencia económica trata sobre acciones humanas reales. Y en las acciones humanas reales, el que nos decidamos ir por aquí o por allá, depende de que veamos una diferencia significativa para nosotros. No cabe aplicar el cálculo diferencial. La econometría es una disciplina que han desarrollado muchos colegas míos, que es resultado de fusionar la estadística y las matemáticas y aplicarla al ámbito y a la disciplina de la ciencia económica. Como es lógico, la econometría es doblemente viciosa. Porque a todos los errores de la estadística le añade todos los de las matemáticas. El lema de la sociedad econométrica es la ciencia es medida. Que lema más rimbombante. Y no saben ustedes el esfuerzo y las esperanzas que se pusieron en la econometría, sobre todo a lo largo del siglo XX. Todas las esperanzas que se habían puesto en la econometría se han desmoronado como si fuera un castillo de naipes. Econometría se basa en utilizar las matemáticas y la estadística para tratar de hacer avanzar en términos científicos la teoría económica. Cosa que es metodológicamente imposible y por tanto ha fracasado de la manera más lastimosa. ¡Fascol!